Yo a la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un acto en el que nos identificamos con Jesús en su muerte. Por eso decimos morimos a esa naturaleza caída al viejo hombre y resucitamos como criaturas nuevas, como cuando Jesús salió de las aguas y nosotros, la palabra dice, somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos por el poder y la gracia de Dios. El bautismo también es un acto de obediencia porque la palabra dice a los que crean y sean bautizados van a ser hechos discípulos. En Marcos 16 y 16 dice, al que creyera y sea bautizado será salvo. Entonces, hermanos, es un acto de obediencia. El bautista dice que bautizaba por agua y este es el bautismo de confesión de pecados. Cuando confesamos los pecados, los confesamos a Dios con la confianza de que Dios nos va a perdonar esos pecados. Pero no se olviden, hermanos, que en este acto de fe, de confesar nuestros pecados, debemos de hacerlo con la determinación de parar de hacer esos pecados. También dice que Juan el Bautista decía, vendrá uno más grande que yo, que los va a bautizar con agua y con el Espíritu Santo. Esto se refería a nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego. También en nuestra relación con Jesucristo hay la confesión de pecado. Existe el perdón de nuestros pecados. Ahí está también el arrepentimiento. Y como consecuencia de esto, hermanos, con Jesucristo tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Yo les animo todos los días, mi hermano, busque, mi hermana, busque el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la mejor manera de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia cristiana el bautismo es muy importante, hermanos. En el bautismo, aparte también de lo que dijimos, morir a nuestra naturaleza pecaminosa y resucitar como personas con una naturaleza nueva. También, hermanos, el bautismo quiere decir que yo decido ser como la persona que me bautizó. Las personas que siguieron a Juan querían ser sus seguidores, querían ser como él. Se estaban identificando con ese mensaje. Los discípulos que estaban bautizando, más tarde bautizaron a otras personas, se estaban identificando con Jesús. Hoy en día también el bautismo significa que nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, de pasar por las aguas.